¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes con la agenda legislativa. Soy Eberto Amor Beltrán, voy a acompañarlos durante la próxima media hora para contarles lo que ocurre con la agenda legislativa del Senado de la República. Somos Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso. ¡Bienvenidos! Soy colombiano, voy a votar. 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 Los colombianos elegirán este domingo 19 de junio un nuevo presidente. Entre Iván Duque Márquez y Gustavo Petro estará el próximo mandatario de los colombianos. En sus manos está la decisión. El mensaje del presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, para estas elecciones. El llamado es que tengamos unas elecciones tan tranquilas y pacíficas como las del pasado 27 de mayo. Que los colombianos acudan masivamente a las urnas, como lo hicieron también el 27 de mayo, porque la seguridad está garantizada. Son estas las primeras elecciones sin la FARC y los colombianos han demostrado que pueden hacerlo masiva y libremente. Y que, por supuesto, bajemos esta polarización que hay en el país y transitemos por el camino de la reconciliación entre los colombianos. Con ciudadanos, hombres y mujeres, elegir un buen presidente de la república para que aseguréis el inmediato porvenir de vuestras familias, de vuestro pueblo y de Colombia. Colombia es el único país de América Latina que cuenta con una historia electoral ininterrumpida desde 1830. Les tenemos algunos datos curiosos de nuestra historia electoral. Las elecciones en nuestro país datan de los tiempos de la independencia. A Simón Bolívar se le atribuye el título de primer presidente de Colombia en 1819. Sin embargo, el primer mandatario fue el neogranadino José Miguel Pei. Bolívar fue reelecto en 1821 y en 1830. Hablando un poco de abstencionismo, hasta el año 1853, el 5% de los colombianos participó de las elecciones, pues para votar debía ser un hombre libre, casado, mayor de 25 años, tener propiedades en Colombia y saber leer y escribir. Mientras que en primera vuelta presidencial 2018 votaron más de 19.6 millones de colombianos con un abstencionismo del 46.63%, la cifra más baja en los últimos 20 años, pues en 1998 la abstención fue del 41%. Disuelta la Gran Colombia surgió la Nueva Granada en 1858 y su primer presidente fue Francisco de Paula Santander. Se fueron las amarguras, debemos seguir en paz. Se alejó la dictadura para no volver jamás. Tiempo después, en 1957, luego de cuatro años de dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron un pacto, iniciando el Frente Nacional, distribuyendo equitativamente entre esos dos partidos, ministerios, curules y la presidencia de la República hasta 1974. La mujer en Colombia votó por primera vez en el llamado plebiscito de 1957. El 4 de julio de 1991, César Gaviria firmó una nueva constitución política de Colombia y brindó nuevas garantías para la democracia y los procesos electorales. Y en 1994 Colombia estrenó un modelo de segunda vuelta presidencial. Fueron Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal contra el conservador Andrés Pastrana Arango. Samper ganó en esa oportunidad. En 1998 Pastrana salió victorioso con el liberal Horacio Serpa. Y en el 2010, el actual presidente Juan Manuel Santos venció a Antanas Moku, repitiendo su victoria en 2014 contra Óscar Iván Zuluaga. El próximo domingo, 17 de junio, tendrá lugar la segunda vuelta para la presidencia de 2018. La contienda será entre Iván Duque, del Partido Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana. Para el que resulte electo, el panorama está lleno de desafíos, ya que será el líder de la Colombia del posconflicto y deberá desarrollar su plan de gobierno tan solo en cuatro años, ya que desde este mandato no habrá reelección presidencial. El presidente del Congreso también ha hecho un llamado para que los colombianos se elijan bien y le ha llamado la atención a los candidatos para que gane quien gane, respeten la constitución política. Los últimos días de campaña con altura, y el que sea el presidente de la República, pues a respetar la constitución y las leyes de Colombia, y por supuesto a estar muy encima de que no se vuelvan a presentar fenómenos graves de corrupción, o fenómenos ninguno los aceptaría el país fenómenos de corrupción al próximo gobierno. Este martes concluyen las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Ante la eventualidad de que el gobierno nacional convoque a sesiones extras, se pronunció también el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia. Eso dependerá del Congreso si saca adelante esta semana, y a más tardar el 20 de junio, que es el último día de sesiones ordinarias, las iniciativas legislativas que allí están, fundamentalmente es la manera de elegir el Contralor General de la Nación y la reglamentación de la JEP. Si estas dos iniciativas gubernamentales no salen, con seguridad tendremos extras y serán absolutamente necesarias, porque son dos proyectos que sin duda los requiere el país. En lo del Contralor no podemos correr el riesgo, el peligro de tener una vacancia en la Contraloría, cuyo periodo vence creo que la primera semana de septiembre. Y pues en el tema de la JEP, me parece que el peor de los escenarios es el de hoy, en que la JEP viene tomando decisiones en reglamento, y viene confiriendo, por ejemplo, permisos para viajar al exterior a quien puso la bomba en el Nugal, por decir algo. Y hay un vacío, o ellos quieren interpretar quizás el vacío frente al tema de la extradición. En el reglamento estamos recargando, además, lo que dice el acto legislativo, que los delitos cometidos luego del 1 de diciembre del 16 van a la justicia ordinaria y pueden ser sujetos a extradición. Y la única competencia que tiene la JEP, y lo decimos en este, se dice en este proyecto, es determinar si esos posibles delitos fueron cometidos antes o después de diciembre del 16. Esa es la única competencia y tendrá 120 días para hacer. Ahora los invito a ver estos mensajes institucionales, quédense con nosotros. Este es Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso. Hola, mi compadre y yo, buenos días. Compadre Julio, buenos días. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, compadre Julio. ¿Ya vacunó el ganado contra la fiebre aptosa? Claro que sí, compadre. Yo hago equipo con el ICA para proteger mis animales. Si usted vacuna, yo vacuno, la vecina vacuna, jugamos limpio para prevenir la fiebre aptosa. Sí, compadre. Recuerde que vacunar es proteger los animales para que gane nuestro agronegocio. Todos unidos contra la aftosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Póngale el ojo a sus animales. Si presentan saliva en exceso, fiebre o ampollas en las pezuñas, ubre o cavidad oral, notifique de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. Todos unidos contra la aftosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En la Comisión de Ordenamiento Territorial se llevó a cabo un foro de socialización de los elementos que servirán para la aprobación de un proyecto de ley que pretende crear espacios para la capacitación de quienes se dedican a cuidados paliativos en el sector salud. Carolina Martínez nos cuenta. El encuentro busca analizar la integración de núcleo básico de cuidados paliativos en plan de educación superior de medicina, psicología y enfermería, ya que se necesitan más profesionales de salud para solucionar la problemática. Es claro que en Colombia hay un déficit de profesionales de la medicina, de la psicología, de la enfermería formados en cuidados paliativos, esto es, en atender a aquellos pacientes que tienen enfermedades oncológicas, no oncológicas, pediatras, que sean niños y pacientes que están hoy con dolor o simple y llanamente en un proceso de una enfermedad terminal. Según el plan de cuidados paliativos, es importante formar desde los salones de clase a profesionales con mejores habilidades para trabajar las enfermedades que requieren integridad entre la salud física y mental. Creo que esto es de una trascendencia importante para la formación en los nuevos profesionales de la salud, en cómo permeamos a los entes directivos de las universidades, o sea, quienes crean los programas, para mostrarles que es una necesidad y que los cuidados paliativos, así como el inicio de la vida, la maternidad y el fin de vida, hacen parte del ciclo vital y que es fundamental que los estudiantes tengan la formación porque todos vamos a enfrentar la muerte antes o después. Y entonces, este proyecto de ley nos permite permear aún más a los entes universitarios para la creación de programas para los tres niveles de formación. La academia, por su parte, resalta la necesidad de subsanar las falencias del sistema en cuanto a promoción y prestación de los servicios por parte de los actores de la cadena asistencial. Considero que en Colombia no hay profesionales. Es necesario que en Colombia, en los currículos de las diferentes universidades o las IES, se establezca ese tipo de materias o de programas, así como sucede en Europa. Ya en Europa, la Universidad de Bono es una de las abanderadas frente al tema de que las materias que se den en medicina, por ejemplo, tengan ese tipo de materias que son fundamentales para la dignidad de la persona. La convocatoria de la senadora María del Rosario Guerra pretende reunir experiencias de académicos y científicos para promover el proyecto que busca impulsar el tema de la salud en cuidados paliativos. Avanza en el Congreso de la República a propósito de cuidados paliativos un proyecto de ley que busca disminuir la carga laboral de aquellas personas que tienen familiares con enfermedades terminales. Como es la historia, María Camila Fernández. 200.000 casos de nuevos cánceres y enfermedades pulmonares, cardíacas, demencia, VIH, esclerosis, entre otras, son hoy generadoras de más de 100.000 pacientes que requieren de una óptima atención, cuidado y apoyo familiar. En la Comisión Séptima del Senado se debatió el proyecto de ley número 1-2017-Senado que tiene como sujeto principal a los trabajadores que tienen bajo su cuidado a una persona en fase terminal. Esta iniciativa busca adicionar un inciso al artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo. El senador Antonio Correa Jiménez, ponente único de este proyecto, explicó en qué consiste esta iniciativa. Bueno, este es un importante proyecto que busca darle algún tipo de incentivo, llámese laboral, a aquellos familiares, hasta segundo grado de cosanguinidad y primero de afinidad, que tengan enfermos en el seno de su familia con enfermedades terminales, que estén con un diagnóstico médico y, por supuesto, que tengan una historia clínica suficiente que conlleve que sea una enfermedad en fase terminal. Si bien en el régimen laboral colombiano, en lo correspondiente a la jornada laboral, se encuentran excepciones en torno a la duración máxima, no se encuentra una disposición que permita aplicar una excepción a la máxima jornada a favor de los trabajadores que tienen bajo su cuidado a personas en fase terminal. Por esta razón, la iniciativa busca brindar beneficios a los cuidadores principales, quienes son los responsables de la atención y cuidados diarios de los enfermos. El padre o el hijo cuidador de ese enfermo en fase terminal tendrá derecho de reclamarle a su empleador una compensación laboral por tener esta situación calamidosa en el seno de su familia. La ponencia de este proyecto fue acogida positivamente en la Comisión Séptima del Senado en su primer debate. Esta iniciativa se seguirá trabajando en segundo debate en ponencia de los senadores Honorio Enríquez, Antonio Correa y Jesús Alberto Castilla. Las comisiones sextas conjuntas de Senado y Cámara archivaron esta semana el proyecto de ley que pretendía eliminar la Autoridad Nacional de Televisión y crear la Comisión Reguladora de Comunicaciones. ¿Por qué el ponente Mario Fernández Alcocer tomó esta decisión? Los congresistas de las comisiones sextas se reunieron en varias oportunidades en sesiones conjuntas para discutir el denominado proyecto de regulador convergente, el cual se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional que llegó al Senado con mensaje de urgencia para poder crear un mecanismo de convergencia en el sector de las TICS. Consiste en la unificación de las entidades del sector que regulan las tecnologías, información y comunicaciones. Y este es un proyecto que en mi concepto deberá, además, por el contenido que tiene, por la incidencia para el país, por la trascendencia de lo que significa la televisión pública, la televisión y el modelo de televisión que queremos, que se debata con el nuevo Congreso y que sea el nuevo Gobierno el que tire líneas sobre esto. El canal del Congreso es necesario, necesitamos tener un canal del Congreso para cuando necesitemos ver qué es lo que están haciendo acá, poderlo ver. Y si les parece mal la televisión pública, si les parece aburrida, que no solo no lo es, sino que además ha sido premida y reconocida en el mundo entero por su calidad. Si no les gusta igual, si les parece aburrida, tienen que plantearse precisamente esa reflexión. Nosotros necesitamos una televisión pública bien financiada, hecha con calidad y tendiente a mejorar. En las sesiones se presentaron versiones encontradas entre los miembros del Gobierno que pidieron retirar el proyecto, pues aseguraron que se hicieron cambios sustanciales que afectan el sentido inicial del mismo y algunos congresistas, entre ellos el senador ponente Mario Fernández Alcocer, quien defendió que únicamente hizo algunos cambios buscando construir un proyecto ideal que lleve la televisión nacional a estar a la altura de los mejores estándares internacionales. Lo que nosotros estamos en contra es de la ponencia que se presentó por parte del senador Mario Fernández Alcocer el pasado 17 de mayo, donde hace un cambio total del proyecto de ley. Cambia el 80% de ese proyecto que había sido concertado por más de dos años, no solamente con el sector, con los canales, con la industria y también con el Congreso. Definitivamente hay cambios en la ponencia, nosotros no somos subordinados del Gobierno Nacional, el Gobierno presenta un proyecto de ley y el Congreso tiene toda la facultad para corregirla, modificarla y presentarla como a bien lo tenga. No, tampoco lo que yo presento es última palabra, se somete a un debate como el que hemos visto hoy, como el que se espera que se dé en la Comisión Sexta, con la participación de los parlamentarios, de los gremios y de las directivas que manejan la televisión en Colombia, se construye una ponencia en la que todo el mundo esté de acuerdo, pero en ninguna medida ni bajo ninguna circunstancia vamos a presentar una ponencia que para nada afecte los canales regionales. Tenían la oportunidad de ser financiados por un fondo convergente, que era seis veces el tamaño del fondo que hoy por hoy los está financiando. Nuevamente, por esta intención de retiro del proyecto por parte del Gobierno Nacional, y reitero, un proyecto que metieron al Congreso hace escasas semanas con mensaje de urgencia. Como una noticia positiva para la televisión pública, canales regionales y radio nacional, calificaron los sectores que eran afectados hasta en un 60% de sus recursos, con el proyecto que fusionaba a los entes de control y promoción de la televisión pública en Colombia. Yo creo que tanto los senadores como los representantes tomaron una buena decisión, una decisión muy lógica. Este proyecto nos ponía en riesgo el futuro de la televisión pública, archivarlo, yo creo que fue una muy buena decisión, la mejor decisión posible. Creo que queda pendiente todavía, por supuesto, un diálogo alrededor del ente convergente, y sin duda tocará construir una ley que nos haga transitar en un mundo digital a todas las empresas de tecnología y comunicaciones del país. Eso queda pendiente y seguro que en la próxima legislatura tocará afrontar este tema. Sí, queda todo tal cual como estaba anteriormente, la ANTB, la CRC, y ya le corresponderá al próximo gobierno fijar la política sobre el tema, y creo que es lo correcto. Para el senador ponente de la iniciativa, el proyecto para nada afectaba el presupuesto, la autonomía de los canales públicos y la televisión regional, pero sí había que hacerle unos ajustes necesarios que quedaron plasmadas en su ponencia positiva. Yo sigo defendiendo mi teoría que nada afectaba a los canales regionales, que fusionando los dos fondos, el del FONTIG y el del FONTV, lo que hacía era garantizar mayores recursos para el sostenimiento de los canales, entendiendo además que el FONTV se ha venido reduciendo 2% todos los años porque él depende de la pauta publicitaria. Es cada vez menos lo que reciben los canales, cada vez menos lo que pautan en los canales privados, porque todo el mundo está a través de las plataformas como Netflix. No entendieron la explicación, el ministro no quiso dar el debate, lo invité a que con argumentos me convenciera o que yo lo convenciera a él. El proyecto podrá ser presentado en la próxima legislatura y con el nuevo gobierno, eso sí, acogiendo las modificaciones que los operadores de la televisión pública y canales regionales sugirieron para este proyecto. Es el momento para ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos, este es Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso de la República. Mi padre se llamaba Alfonso Gómez, él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombia quiere embuchilajar kumaki, pero a mí es vicinales de nada, vicinales de grasas. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. Yo me desplazo en el 2003. Nadie creíamos que esto iba a ser así tan bueno como se presentó. Significa una alegría muy grande porque sinceramente nosotros no queríamos volver a la tierra. Yo siento un gran alivio porque para mí no es la ciudad, para mí es el campo. Y entonces ya volvimos a comprar ganadito, como ustedes lo ven, pues, de que gracias a Dios ahí estamos trabajando y hemos salido muy adelante, gracias a Dios, y le vamos a cuidar el estudio a los hijos. Estoy muy contento en la finca y trabajando. Si la unidad de sustitución de tierra no existiera, no estaríamos acá en este momento. Yo tengo 5 mil árboles de café. Cuando no está produciendo el café, se está poniendo el ganadito. Entonces, yo he sido un tipo muy emprendedor para salir adelante. Yo la lechita y la señora es los quesitos y los vendemos a los vecinos. La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó un proyecto de ley mediante el cual se obliga al Estado, a los particulares y a todos los que construyan parques en el país a mantener las normas arquitectónicas para facilitar el acceso de los niños con algún grado de discapacidad a estos centros recreacionales. Marianela Jiménez nos cuenta. Colombia ocupa el sexto lugar en América Latina con personas en condición de discapacidad, con un porcentaje del 6.3% en población de 0 a 19 años de edad. Actualmente, en el país existen más de 100 mil niños con limitaciones. Es por esto que es de mucha importancia que en el territorio nacional se adecúen los espacios públicos para que este grupo de la población no se sienta excluida. Un parque infantil es un instrumento idóneo para el armónico desarrollo de la personalidad de un niño y tiene como objetivo entretener a través de sus estructuras psicomotrices. No obstante, esta cualidad se ve afectada cuando solo permite su uso a niños que no se encuentran en condición de discapacidad, lo que representa una discriminación impidiendo la participación plena y efectiva en la sociedad a la población con motilidad. Es por esto que se crea el proyecto de ley por medio del cual se crean parques infantiles de integración en el territorio nacional. Es un proyecto de ley muy bonito que busca el acceso de todos los niños colombianos en condición de discapacidad a los parques infantiles, ya sean públicos o privados. Hoy en día en nuestro país, lastimosamente, los parques infantiles no tienen, no cuentan con juegos no mecánicos que puedan ser aptos para el uso de los niños en situación de discapacidad. Son más de 100.000 niños en nuestro país, menores de 5 años hoy en día, en condición de discapacidad que no pueden hacer uso de estos parques. Con este proyecto de ley lo que se pretende es que en nuestro país los parques que ya existen y los parques que se van a construir tengan no solamente medidas para el acceso, sino que también cuenten con juegos que sean aptos para el uso de todos los niños en nuestro país, especialmente los niños que tienen o están en condición de discapacidad. La accesibilidad en los parques infantiles es un reto pendiente. De ahí la importancia de legislar sobre la materia, buscando crear un espacio inclusivo en el que los niños y niñas se diviertan juntos sin que las diferencias sean un obstáculo. Proyecto de ley que busca el acceso de niños en condición de discapacidad a los parques del país fue acogido con unanimidad en la Comisión Séptima del Senado de la República. Los ciudadanos colombianos que hayan sido declarados remisos por no haber prestado el servicio militar tendrán un año de prórroga para definir su situación. Esto gracias a un proyecto de ley presentado por el senador Luis Fernando Velasco. El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal radicó ante la Secretaría del Senado de la República un proyecto de ley que tiene por objetivo extender por un año más el periodo de amnistía a ciudadanos remisos y solucionar situación militar. Es un proyecto muy sencillo. A ver, en la ley de reclutamiento lideré una propuesta para que aquellas personas que no han resuelto su situación militar, la mayoría consideraba remisos, pudieran acercarse a los distritos militares y con el pago de una muy baja cantidad de dinero sacaran su libreta militar, se les borraran las multas, con el pago del 15% de un salario mínimo mensual vigente. Hoy es más o menos 117 mil pesos. Eso ha tenido un resultado interesante. Cerca de 470 mil colombianos ya han utilizado la amnistía que está pronta a terminarse. Otros no lo han podido hacer por problemas en el sistema, porque no está bien reglamentada, porque no es clara para algunos distritos militares y hay que ayudarle a esa gente a que lo pueda hacer, a cerca de 800 mil que faltan hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es prorrogando esa amnistía, pero facilitándola, aclarándole, diciendo básicamente que toda persona de 24 años o más puede acercarse y sacar su libreta militar. Y será considerado algo así como remiso por el hecho de cumplir esos 24 años. De manera que lo que queremos es facilitar la posibilidad de que el ciudadano que no ha resuelto su situación militar y que tenga estas condiciones, lo resuelva con un mínimo pago. El proyecto además plantea que la amnistía y la condonación de las multas se amplía para cualquier ciudadano, que sea exento o mayor de 24 años. También determina que el Ejército deberá promocionar este periodo de amnistía a través de los medios de comunicación a nivel nacional, incluyendo radio y televisión. De igual forma, el Ministerio de Defensa deberá enviar un informe trimestral al Congreso de la República acerca de la implementación de la amnistía y esta cartera también podrá ampliar dicho periodo de amnistía por mínimo seis meses, en caso de que sea necesario. El precio de la libreta con la amnistía actual es del 15% del salario mínimo. Este se mantendría de llegar a ser aprobado el proyecto. En el Salón de la Constitución, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, condecoró a la empresa Porto Security. Esto por los aportes que ha hecho durante 43 años a la seguridad y la economía del país. Olga Cañas estuvo en el evento. Los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia no solo son irrespetados, sino que no le son garantizados. Sin embargo, han nacido nuevas alternativas empresariales que le garantizan y capacitan a sus empleados con el fin de fomentar la no discriminación, así como los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Colombia es un Estado social de derecho en el que tenemos que aprender a conocernos desde nuestras diferencias. La empresa Porto Security Group es una compañía de vigilancia y seguridad privada con 43 años de experiencia en el sector, que sobresale por la esencia de preparar a sus empleados dentro del ámbito laboral y la formación en derechos humanos. Actualmente, existen más de 8.000 guardas seleccionados y capacitados rigurosamente que brindan en Colombia el mejor servicio. El presidente de la compañía, Guillermo Dulcey, explicó en qué se basó Fortos para instruir a sus empleados en derechos humanos. Tomamos una mala experiencia y la convertimos en algo muy favorable para la organización. Hace unos años, en el puesto de un cliente, había una pareja del mismo sexo expresando su amor de alguna manera y los clientes de este cliente empezaron a decirle a nuestros colaboradores que deberían actuar de alguna manera. En ese momento, eso fue ya hace más de 6 años, hubo un mal direccionamiento, por así decirlo, de lo que ellos deberían hacer y lo que no deberían hacer. Entonces, la personería de Cali, esto fue en Cali, nos iba a sancionar y nosotros nos pusimos a pensar cómo podemos hacer para que esta sanción tenga algo realmente productivo y de capacitar en derechos humanos al personal de este dispositivo nació la idea de hacerlo para todo el personal. Entonces, hoy en día ya tenemos algo más de 7.900 colaboradores capacitados en derechos humanos de una población de 9.700. Además de educar el personal, este instrumento pedagógico es único en el país, ya que se aplica para trabajadores que tienen una obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos y que tienen que interlocutar con diferentes expresiones individuales y diferentes tipos de personas. En el marco de la condecoración que el Senado de la República otorgó a la empresa Fortos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó cuál es la importancia que tiene para el país esta iniciativa empresarial. Ese es una gran contribución a la reconciliación. Qué bueno que todas las empresas colombianas dieran estas capacitaciones en derechos humanos, porque, lo repito una vez más, esos factores y esos elementos son los que contribuyen a lo que hoy queremos la mayoría de los colombianos, que es la reconciliación. Fue así como una cadena de sabias y bien intencionadas decisiones condujeron a este enriquecedor proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional. Con esta nota nos despedimos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Este es Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Senado de la República. Este domingo, a votar bien, a cumplir con el deber ciudadano. La patria nos interesa. Soy colombiano, voy a votar. La patria nos interesa. Gracias por ver el video.